Escuela de la Cataluña La Cámara de la Tierra Para la Cámara de la Pat쳐ja ¿Qué quiere hacer? ¿La Cámara de la Cataluña? ¿Que no quiere encargar los objetos? Padre, Padre, volveremos a ver! Espero que no ayudo. Perdonad la interrupción. Padre, no espero que la otra forma. Que no estoy enfermo. No estás enfermo. Estoy muerto. Vamos a contar la historia de los muertes que os pida al chileo. ¡Silencio! ¡Pero bueno! ¡Sentad! ¡Niña! ¡Vuelve toda mi carrera! ¡Pero no puedo jugar con todos los niños! ¡Te está diciendo que te vayas! ¡Ahhh! ¡No, maestro! ¡Es que me encantan! ¡Soy aquí de finales! ¡Pues yo me enamoré de cuánto les mueve! ¡Pero bueno! ¡Me mueve! ¡Lo tenemos como los chorros de loro! ¡Si me dirán que no lo sabe! ¡Ven! ¿Les puedo contar el proyecto? ¡Sí! ¡Pero eso vale tío, vale! ¡Pero mí no soy Raimundita! ¡Pero no soy la que mentieron los marqueses! ¡Ah! ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Pero la gente piensa que a mí me viene con miedo y no me dieron de comer! ¡Hasta las seis de la tarde! ¡Hasta las seis de la tarde! ¡Y no contaba el tiempo de bajar hasta el pozo! ¡Eso no contaba en la jornada! ¡Fijaros que eran malos con nosotros! ¡Y lo de una vida corta y feliz! ¡Porque nos pagaban a diario! ¡En vez de cobrar como vuestros papás al mes! ¡Alguno! ¡Nosotros nos pagaban al día! ¿Y por qué nos pagaban al día? ¡Porque no pagaban al día! 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 ¡Nosotros nos pagaban al día! ¡Porque no pagaban al día! ¡No!